...y esto, y por esta razón y esta demostración de papelería que vamos a ver en esa entrevista de Georgina Lu García, es que vamos a hacerle un tiro al blanco ahora mismo, mi amor. ¡Ay, me sube el tiro al blanco! ¡Me sube! Quiero los dardos y todo el bochinche. Vamos a hacerlo, bien. Es importante que comprendas que tus manos y tus labios solo saben herir. ¿Tú no viniste la semana pasada? No, yo nunca lo he... ¡Ay, caramba! No te caigas. Yo quiero los dardos, mírenlos aquí. No te caigas, que si te cae un dardos o una narga, mi amor, perdemos el negocio. Enfócame ya, enfócamele un zoom, ahí está el tiro al blanco de esta semana. Ok. Como dos mellizas, Ali, David, como Manuel y Hermes. ¿Dónde? Ah, ¿qué? Estamos viendo a Georgina y a Luz, que la veremos este fin de semana en su programa. Por papelera, coño. Tanta flepla que habló Georgina Lu García y ahora viene esa papelera y... Di que haces una entrevista, tú. No tengo yo, ahora mismo. No hace que me caiga, ni yo no puedo caer ni se caiga de inversión. Exacto. Por haberme tullido cinco años, dice Georgina Lu García. Te entrevistaré este fin de semana a ver si eres tan perra como yo. ¡Ay! ¡Qué perra soy! ¡Qué perra! Y viene Lu García y le dice... ¡Ay, mi amor! Te voy a tullir porque demostré que soy la auténtica muñeca. ¡Dios mío, qué mala puntería! Bueno, aquí tengo otro. Porque... Georgina le va a preguntar a Lu García, ¿cuántas veces te has esterechado en esa vagina? Que eres mucho más perra que yo. ¡Dios mío, yo sí tengo mala puntería! Vengo yo. Yo soy... Lu García. Mi amor, aprende de mí. Divorcié a un tigre que era ministro y se casó conmigo y me divorcié. Mientras tanto, el economista te votó a ti por fácil. ¡Ay, en el ojo! ¡Diablo! Cuando uno dice la verdad, mira lo que pasa. Yo tengo que suavizar la cosa. Ya va, Nali. No, 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 no tires el túnel. Ya va. Este afuera, como no acertaste... ¿Te lo vas a coger tú? Me lo agarro yo. Dale, yo voy a pasar la mano. Vamos a ser amiguitas para siempre. El próximo tigre me lo vamos a coger los dos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Viste? Este sí. Porque las dos estamos juntas llegando a los 40. Espérate, espérate. Cuidate, te doy una narga, Nali. Espérate, me entendí. Pásame uno, pásame uno. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Porque las dos vamos a celebrar juntas próximamente nuestros 40 años. Y esta es la pausa, muchachos. El plus. Porque de ahora en adelante seremos tortilleras. No, espérate, espérate. No, espérate. Ya. ¿Pero tú tienes que mostrar ese cuerpo, Nali? Él se va como un... Ya, ya. Ya. De ahora en adelante no vamos a hacerlo. ¡Lo somos! ¡Qué perra! Vamos a dar una pausa. Ahora sí, este es el tiro blanco de esta semana. Puedo y regresamos ahora mismo. Capitito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!